Con total transparencia hasta el final es lo que pretende el Consejo Nacional Electoral CNE, por lo que de forma pública se efectuó el sellado de la base de datos y del sistema informático de escrutinios y resultados. Nosotros hicimos un sellado y un enceramiento de todas las tablas, es decir, de todos los archivos donde va a estar la información de los resultados tanto de los candidatos como de las preguntas del referéndum. El día de hoy se pudo demostrar públicamente que todas estas bases de datos, estas tablas de resultados se encuentran en cero, así como también los archivos del sistema que tienen una extensión del L. Encerado que se desarrolló con la presencia de un notario y observadores internacionales. Se demostró que los repositorios donde van a estar las imágenes de las actas de escrutinios están totalmente vacíos, es decir, que hoy lo que se hizo fue una demostración de que todos los archivos que vamos a utilizar, todas las bases de datos que vamos a utilizar en las elecciones se encontraban en cero. A todas estas bases de datos se les puso códigos de seguridad para que posteriormente, si alguien desea hacer una auditoría, puedan comprobar que no ha sido tocado esta información. Sistema informático que antes que culmine la votación, es decir, a las 17 horas de este domingo, será sometido a un nuevo control. Y el día domingo a las 3 de la tarde procederemos a hacer el enceramiento nuevamente del sistema, ya del sistema informático del CIER, se comprobará que está en cero y eso empezará a alimentarse los datos el momento que las juntas receptoras del voto ya entreguen las actas de escrutinios al Consejo Nacional Electoral. Representantes de las organizaciones políticas aplaudiendo el procedimiento. ¿Hay transparencia, no le preocupa algo? Sabe que estoy bastante tranquila, veo que el CNE está actuando con total transparencia, esperemos que siga así y nos vemos en los escrutinios. De ahí toda la ciudadanía podrá seguir de cerca los resultados a través del aplicativo CNE APP, que funciona de forma gratuita en los celulares, informó Héctor Romero.